El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique. Chamonique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, hola, buenos días. Ay, no, todavía sigo en shock de todo el show de ayer, pero aquí sí. Qué padre, platícanos, Chamonique. No, hombre, pues ayer, pues hace unos días, Ernesto Barajas compartió un post en su Instagram, él con la intención de que se unieran los del mismo género, del regional o de cualquier otro, pues, género y que, pues, hicieran más música para agradar al público. Sí. Pero, pues, le salió como que ahora sí como que con premio. El tiro por la culata. Ándale, pues, hubo muchos comentarios negativos hacia él porque al parecer, pues, él, pues, no predica con el ejemplo, muchachos, porque dice una cosa, pero él tampoco da oportunidades a nuevos grupos de hacer colaboraciones y, pues, así se la llevó y en una de esas que le responde el día de ayer también, pues, nuestra querida Carolina Ross. Y, pues, que le, no sé si me puedes ayudar a leerlo. Claro. Para que más o menos le entiendan. Ernesto lo que pone en su cuenta de Instagram es lo siguiente. ¿Qué nos cuesta ser unidos entre los mismos artistas? En Culiacán hay potencial para comerse el mundo y al género, pero ¿saben por qué no sucede? ¿Y por qué en otras ciudades y estados empiezan a sobresalir más talentos a nivel pop, a nivel top? Porque en otros lugares sí se unen y en vez de tirar tierra y mala vibra al que va sobresaliendo, hacen duetos, comparten ideas, aprenden uno del otro, se olvidan del ego y tienen en mente que la música, aparte de ser un negocio, es arte. Y el arte se comparte y se transmite. No es razón de competencia. Es motivo de unión. A esto, Carolina Ross le contesta. Me encantaría creerte, pero cuando yo empecé a ser conocida y asistir a eventos importantes, me tiraste tierra públicamente en redes cuando ni siquiera te habías tomado el tiempo de conocerme como persona ni de mi esfuerzo para salir adelante en esta carrera. Ernesto, aplique lo que escribes. Ándale. Exacto. Y ahí viene un audio que tenemos. Así es. Vamos a escucharlo. Escuchamos. Escuchemos. Y yo nunca, yo nunca, nunca, nunca vi a Ernesto. Nunca por nada del universo me lo topé. Y una amiguita que quiero mucho que se llama Diana Menchaca. Ahí nos conocimos, nos tomamos una foto. Ella la subió a sus redes sociales y puso algo así como que, ay, qué gusto conocerte, hermosa, me gustan mucho tus canciones y así. Y él, Ernesto, hagan de cuenta que desde la cuenta de Enigma Norteño, o sea, verificada, ¿verdad? Puso de que, ay, sí, esa Carolina Ross se fue muy buena onda y es bien mamona. Yo le platico a mi man ayer, ¿verdad? Cuando me di cuenta del comentario, me sentí muy mal porque dije yo, ¿cómo es posible que esta persona me perciba así, si en su vida me ha saludado o hemos tenido una plática? No me conoce, pues, como para que esté desde su cuento oficial hablando mal de mí. Entonces, le dije a mi manager, se comunicaron los equipos, pero a mí lo que me dio mucho sentimiento fue que este señor se metiera con una chica. O sea, yo en ese entonces tenía, ¿qué? 22 años y el que, pues, ya está grande, ¿no? O sea, entonces que se metiera conmigo y más yo, siendo mujer, que es bien difícil salir adelante en la industria. O sea, decía yo, ay, apenas estoy sacando la cabeza del pantano y este vato me la quería arrancar. O sea, a mí me dolió mucho, pues. Dije yo, ¿qué tiene que andarse metiendo ese señor con una joven como yo? A ver, y a eso le contestó Ernesto que él sí la conocía y que en una ocasión se encontraron en un restaurante y él lo había dejado ella con la mano estirada. Entonces, ella después contesta y dice que ella nunca se dio cuenta, que no vio, que no se acuerda. Entonces, mira, yo lo que te puedo decir al respecto es que qué necesidad de Carolina de subirse a este tren. La verdad, Carolina es una muchacha muy talentosa que ya lo demostró que va muy bien con una carrera limpia, que ya cantó con Andrea Bocelli, que ya cantó en la pelea del Canelo. Exacto. Qué necesidad de contestar y subirse a un tren donde ella ni siquiera fue aludida. Entonces, creo que ahí fue desafortunado por parte del equipo de Carolina de no decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí, mija, no le muevas. No hay necesidad que te metas en eso, porque no viene el caso, o sea, es parte de lo que tú tienes que aprender de esta inteligencia emocional de no engancharte con los comentarios de las redes. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué está pasando? ¿Que les está gustando a todos subirse a este tipo de polémicas o qué? Y con eso subir, pues, yo creo que seguidores. La tiradera. Que vengan, exacto, que vengan, porque a mí eso sí me cae muy mal y está muy trillado, que un mexicano es enemigo de otro mexicano, no, o sea, una persona es enemiga de otra persona, pues, no siento yo que sea así, como te vuelvo a repetir y les he venido diciendo, en esta industria, mucho así es, aunque muchos digan, ay, no, somos amigos esto y hay que colaborar, no es cierto. Y la verdad, no estamos defendiendo a nadie, cada quien tendrá su punto de vista, lo que sí estamos diciendo es que yo siento, ¿verdad? No tiene necesidad. En el punto personal, que Carolina no tenía necesidad, que si fuera mi hermana, mi mejor amiga, mi alguien. La hubieras asesorado mejor. Yo le hubiera dicho, no, pues, es que la gente que la rodea, la gente que le tiene que decir, claro, no vale la pena. Para eso trabajamos con ella. Aunque uno se enoje, aunque uno diga, es que yo tengo razón, es que yo, uno va aprendiendo, uno ya tiene cuarenta y, digo, treinta y seis años, entonces, este, pues, uno ya con la experiencia. Cuarenta y qué, bole. Ya te andas balconeando. No, tiene, 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 tiene treinta y seis, búscale ahí en el. En Wikipedia. Tiene treinta y seis años. ¿Qué más ha pasado, chaboní? Ah, sí, diez años, ¿no? Tiene treinta y seis. De este zafarrancho de ayer, pues, siguió otro que, pues, lamentablemente, pues, Heidi Infante, dicen que es nieta de Pedro Infante, yo no lo sé, no sé si ustedes me pueden confirmar esto, porque. Es lo que han dicho, pero la verdad es que yo tampoco estoy. No sé si por el apellido. No hay nada corroborado. Heidi ha cantado durante, es cantante, está en diferentes realidades. Es cantante. Ahorita es parte de la zona dinamita, pero también ha tratado de hacer carrera como solista, o sea, sí es una chava que tiene muchos años en el medio. Tiene carrera. Pues, ella fue lastimosamente agredida por otro cantante cubano en una, ¿cómo se llama? Estaban ellos festejando un aniversario de un mercado del Escuadrón 201 o algo así, y ella estaba cantando ahí y llega este otro cantante que se llama Ian López, que es cubano, y le pega en la cabeza a ella y a otro de sus compañeros que estaban cantando, y pues, ella se voltea y le da, pues, ahora sí que como un nalgazo, pues. Y, pues, él se voltea y, pero, se la agarró, pero feo. Nada más escuchó. Eso a jalar, la agarró a golpes, la agarró a golpes, bien feo, no te burles. Y, pues, está muy dividida la opinión, porque dicen, bueno, es que ya le pegó, entonces, el que se lleva, se aguanta. Y, pues, es que ella, pues, ¿para qué empezó también? Yo vi el video. Sí. No, fue, 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 fue una nalgada de así de. Fue una nalgada de cotorreo, como diciendo, hazte pa' allá, ¿no? No andes de encimosito. ¿Por qué el primero le toca la cabeza? Este señor estaba pasado de copas. Y encimoso también. Yo creo que uno que trabaja y que de repente tiene que aguantar ese tipo de situaciones como mujer, tratas de sortearlas de la mejor manera. A veces te quitas, a veces con permiso le avisas a alguien que te lo quite encima, pero si estás arriba de un escenario, cantando, haciendo tu trabajo. El show tiene que continuar. Tratas como de que, tampoco. Disimular el mal. Disimular el maltrato, que no debería, ¿eh? Fíjate, qué mal, porque por ella tratarlo de disimular, ve todo lo que sucedió. Si yo hubiera parado el concierto y hubiera dicho, oye, bájenlo. Seguridad, ayúdanos o algo, pero. Exactamente. O sea, yo no la culpo de que, ay, ella lo tocó, ella, ¿por qué si permiten que ella le pegue? No, 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 él se subió, invadió su espacio de trabajo, ella trató de alguna manera como de, ah, quítate así de. Sí, 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 de show, de show, ¿no? Que él se le fue encima a los trancazos de una manera lamentable, la verdad es que se siente feo. ¿A poco no? Porque al parecer se siente terrible. Y luego el cuate la toca de una forma. Él me va molestándola, pues. Y aparte el vato, o sea, es grande, es una persona de cuerpo grande, ¿no? Es cualquier persona, es un cubano que está burpulento, complejo grande. Exacto, pero pues bueno, qué lamentable y ojalá que, pues las autoridades hagan algo, porque les voy a comentar, acá en Estados Unidos siempre han dicho, si alguien te está molestando, tú no lo golpees porque antes se te voltea la tortilla, o sea, en vez de ser la víctima, ahora vas a ser el agresor. Sí. Entonces tú no puedes... Se supone que lo agarraron y lo soltaron, ¿no? Lo soltaron, sí. Acuérdate que en su momento... Es lo que ella comentó, sí. Jenny Rivera tuvo un tipo de altercado así. Y acuérdense que también las horóscopos de Durango también en su momento que hasta fueron a la cárcel. O sea, es bien lamentable que uno como mujer se tenga que aguantar ese tipo de cuestiones porque estás trabajando y entonces te debes al público y aguantas vara. Pues la verdad es que no deberíamos en ningún trabajo, ¿no?, de aguantar esas cosas. Exacto. Y muchos después se enfocan en ti porque tú eres la mujer, la popular o la que... Y entonces voltean todo el show. Y hacen leña del árbol caído y eso no se vale. Pues yo creo que esto de Heidi no va a quedar así. Yo creo que las autoridades e incluso la presión mediática que se ha suscitado desde el día de ayer pues va a hacer que algo de verdad suceda con alguna consecuencia. Algo suceda, por favor. Gracias, Samoni. Gracias, de verdad. Pues gracias a usted. Gracias a usted, Samoni. Oigan, por último, antes de irnos, pues quiero felicitar a Julián Álvarez por sus 16 años. Bro. De su Julián y su norteño banda, 16 años. Es hoy, muchachos, sí. Felicidades a Julián y a todo el equipo, ¿eh? De verdad, muchas felicidades. Sí, equipazo. Que les ha tocado sortearlas bien fuertes también. Un beso. Sí, bye. Gracias, Samoni, gracias. El chisme no duerme. Hola. Con Samoni.